Materita, vuelves con fuerza para la revancha y tus propios compañeros te mandan prácticamente a sentencia y prácticamente también casi eliminado. Estamos en la misma condición de todos, todos en nuestro equipo, tanto como el equipo verde como el equipo rojo, hay combatientes fuertes. Entonces, esto va para cualquiera, no necesariamente sea porque a uno le tenga más cariño, al otro compite mejor, no, estamos en la misma condición. ¿Eres consciente que tu nivel ha bajado? Sí, 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 claro, claro, pero así como soy consciente que mi nivel ha bajado, puede subir tranquilamente. Capitán del equipo verde, de tu equipo y solo de tu equipo, ¿a quién sacarías de la competencia? A Pantera. Ahora, cuando le preguntan a Mario a quién eliminaría, dijo Pantera, ¿crees que eso tiene algo que ver con el pequeño altercado que tuvieron ustedes dos hace unos días? De hecho, sí, de hecho, sí, tiene que ver bastante, pero él es capitán y él tiene derecho a decidir por el equipo y hacer lo que más crea conveniente. ¿Consideras que Mario está decepcionado de ti? No, 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 tampoco, tampoco es así, no lo creo, pero así se dan las cosas, así se dan las cosas. O sea, la próxima semana igual, entonces va a tener que ir uno y así hasta que queden cuatro o tres participantes.